Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Pues nada, que... Que sí, que estoy grabando este vídeo inmediatamente después del anterior, si es que ya lo dije. Que os voy a comentar hoy una cosa que estamos a 2 de enero. En realidad estamos a 1. Para mí, pero para vosotros es día 2. ¡Qué cosas! Yo es que juego mucho con el tiempo. Y es que encontré un artículo que lo tengo aquí abierto se llama, a ver si yo lo sé decir, porque como he dicho esta frase como 5 veces y me trababa. No tengo manejo. 5 propósitos tecnológicos para tener un mejor 2016. Lo he dicho bien, toma. Que... Bueno, la práctica. Que es un artículo bastante curioso, puesto que nos da como 5 puntos, 5 propósitos. ¿Qué cosas hacer durante este año en el que hemos entrado para que nos llevemos bien con la tecnología? Os voy a leer los 5 puntos. Yo los voy a interpretar a mi manera, porque es bastante curioso. Os he dicho que os he dejado el enlace en la caja de descripción. Si lo he dicho, pues me repito. Si no, pues ahí lo tenéis. El primer propósito que nos dice es poner un límite para revisar redes sociales. Y es que esto es verdad. Es que vamos a todos lados. Estamos pendientes del teléfono Mobris. Con la tarifa de datos estamos ahí nada más que consultando a ver qué Twitter tenemos. Un tuit. ¿Nos han mencionado? ¿Nos han mentado? No sabemos. Pues vamos y lo consultamos en el móvil. Que nos han mencionado en Facebook. Vamos y lo consultamos en el móvil. También que si miramos el WhatsApp. Estamos todo el día que no perdemos ojo de nuestra vida en Internet. Cuando hay otra vida. La vida real, ¿no? Nuestro entorno, lo que nos rodea. Que a mí ahora mismo me rodea un montón de zalandrajos en esta habitación. Y si esto es la vida real, yo prefiero seguir conectado. Pero bueno, yo soy independiente. Yo abro la puerta y aquí hay un mundo de fantasía multicolor. Por eso he puesto aquí estos folios de colores. Porque reflejan el mundo que hay detrás de esa puerta, por ejemplo. Que básicamente lo que tenemos que hacer es no estar pendientes tanto tiempo de si tenemos una nueva notificación o lo que sea. Sino de estar viviendo tranquilamente. Y ya habrá tiempo para consultar redes sociales y toda la pesca. Que digo yo que si eres community manager y estás todo el día conectado, lo veo normal. Pero... Hay que desconectar de vez en cuando. Vivir la vida real. El segundo punto dice dejar... Petardo. Es que está la gente tirando petardo. Se los podían meter por el ojal. A ver, el segundo punto que dice dejar el móvil apartado cuando estés en reuniones. Y es que es verdad. Eso hace muy feo. Que estás en una reunión y estás consultando el teléfono móvil. Pero también voy a hacer aquí una aclaración. Yo he ido a algunas reuniones y se está hablando de todo menos del tema que se tiene que tratar en esa reunión. Entonces yo saco mi teléfono y digo mira, pues para estar aquí hablando de cosas que no vienen al cuento me pongo ya mira redes sociales y ya está, hombre. Entonces yo este propósito lo redefiniría creo que lo he conjugado bien de la siguiente manera. Si en la reunión desde el principio se está hablando de lo que trata la propia reunión, entonces no saques el teléfono porque vas a quedar muy mal. Ahora que la gente en la reunión se pone a hablar de su vida y de sus movidas y de sus mierdas tú sacas tu móvil y te pones a enredar. Y si encima vienen y te dicen oye, que estás sacando el móvil que estamos en una reunión pues se habla de lo que hemos venido a hablar no de vuestra vida, hombre. Otra cosa no estresarte por la batería. Salimos con el móvil como que queremos estar conectados a todas horas como ¡ay! que tenga el móvil cargado pues mira, eso es lo que tienes que procurar. Cuando vayas a salir a un viaje carga la batería siempre que no se te olvide es parte indispensable ya. Que se te olvida por cualquier motivo hay cargadores externos por ejemplo o siempre te puedes llevar el cargador contigo a cuesta es un cable vamos, que es un cable y un enchufe tampoco pesa mucho lo metes en un bolsino o algo y ya está. Si te vas a lo mejor a un campo o a un camping podrán tener instalación eléctrica entonces no pero si te vas al campo a mitad de la nada llévate el móvil bien cargado pero vamos que si es un viaje cortito el enchufe te lo encuentras por cualquier lado te llevas tu cargador encima y ya está. Y no te estreses tanto por la batería que no hace falta tampoco un móvil para todo. El cuarto propósito es respondes tus correos electrónicos y mensajes en cuanto puedas. Esto es más que nada para liberar nuestra mente porque si recibimos un mensaje y decimos va, luego lo contesto no es que recibamos uno a lo mejor recibimos dos, tres, cuatro y dices bueno en este momento no puedo porque estoy reunido he sacado el móvil y me han echado la bronca. Contéstalos cuanto antes porque llega un punto en el que dices ostras que no he contestado a esto los tengo ahí pendientes consultas el móvil y tienes más y dices pero es que ahora tampoco puedo tiene que ser luego te crea una dependencia entonces en cualquier en el primer momento que pueda está cayendo un agua que agua está cayendo que lluvia tenemos en mi pueblo el pantano muy seco viene muy bien en la que puedas contestar los correos los mensajes lo que te llegue contéstalo para que no estés ahí todo el rato pensando tengo que contestarlo tengo que contestarlo es que te obsesiona y el quinto propósito que este me lo tengo que aplicar yo mantener el ordenador lo más ordenado posible se refiere pues al escritorio y todas esas cosas que tengamos todos los archivos metidos en nuestras carpetas las carpetitas en otras carpetas así como clasificado todo muy bien yo desde luego lo que no voy a hacer va a ser poneros una captura de mi escritorio porque entonces locura pues este me lo voy a aplicar yo porque luego veo tantas cosas en el escritorio que digo vaya lío que tengo aquí y me bloqueo eso sí como buen youtuber yo tengo ahí mi carpetita pone canal de youtube y tengo la red y la subred eso lo tengo bien clasificado hasta ahí llegamos ahora el resto de cosas están para ir al voleo pues nada gente estos son los 5 propósitos tecnológicos para este 2016 ponedlos en práctica que os van a venir muy bien os van a despejar la mente de tanta tecnología bueno de tanta tecnología sí en cierto modo os van a ayudar con la tecnología porque no estoy yo de ponente en alguna conferencia con lo bien que hablo y lo bien que me expreso como os he dicho en la caja de descripción tenéis el enlace hacia este artículo lo podéis consultar esto sería como un artículo salvaje parece que cosas yo espero que estos propósitos barra consejo os sean de mucha utilidad si es así dejádmelo en los comentarios porque no hay nada que me agrade más que saber este hecho y si os ha gustado este vídeo podéis darle a me gusta y difundirlo por todas vuestras redes sociales le dais una vueltilla a mi canal principal la red de mario y me podéis seguir también en las redes sociales que estoy en todas ellas como la red de mario yo me despido por hoy hasta el próximo vídeo